Hola, soy MateMonster. Bienvenidos a este vídeo de Tú puedes todo y más con las mates. ¡Adelante! Hola, muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos a aprender en este vídeo cosas de fracciones. Aprenderemos a leer fracciones, como tenemos ahí. Aprenderemos a obtener fracciones equivalentes. Tendremos la fracción de un número. Aprenderemos a sumar y restar fracciones. Y aprenderemos fracciones propias e impropias y cómo se escriben con los números mixtos. Vamos allá. Empezaremos recordando qué es una fracción. Veremos la fracción equivalente, la fracción propia e impropia, la fracción de un número y después sumar y restar fracciones. Recordamos, primero que nada, qué es una fracción. Una fracción, con un ejemplo, sabemos que en una tarta la dividimos entre 8 y eso es una fracción. ¿Qué sucede? Que si esta misma tarta la dividimos entre 10, hay más o menos trozos. Son los trozos más pequeños o más grandes. Evidentemente, si hemos dividido la tarta entre más números, hay más trozos. Y, evidentemente, como está dividida en más trozos, los trozos serán más pequeños. Lo vemos claramente. Una fracción, por lo tanto, es una parte de algo. Algo que yo divido en partes. Una fracción de algo. También se le llama a una fracción un porcentaje, el 50% de las rebajas. Pues el 50% del precio, la mitad del precio, es también una fracción. Y también es una relación entre dos números. Dos de cinco. Pues de cinco números cogemos dos. Dos a cinco. Las partes de una fracción son el número de arriba, que se le llama numerador, y el número de abajo, que se le llama denominador. ¿Cómo se leen cuando es esta fracción? Es un medio. Cuando es esta fracción, un tercio. Y esta fracción, un cuarto. Es decir, que el número de arriba siempre se lee como cardinal y el número de abajo como ordinal. Estos primeros se leen con estos nombres, y luego ya siempre cardinal, ordinal. Un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, y así sucesivamente. Hay que tener en cuenta que el numerador, el número de arriba, son las partes seleccionadas, y el denominador es el número total de partes en las que he dividido algo. En este caso, un medio, el dos, es el denominador. Lo he dividido en dos partes. Este de aquí, lo he dividido en tres partes. El siguiente, lo he dividido en cuatro. El denominador es cuatro. Este de aquí, cinco. El denominador es cinco. Esto es un quinto. Y aquí hay cinco quintos. Y así sucesivamente. El número de abajo indica las partes totales en las que divido algo, y el número de arriba es las partes que he elegido. Fracción equivalente. La fracción equivalente, ¿qué significa? ¿Qué significa equivalente? Algo semejante, igual. Entonces, con Víctor, que tiene tres cartulinas iguales, ha coloreado, en este caso, un medio. Es decir, las ha dividido en dos, las partes totales en las que divide, y colorea solo una parte de las dos. En este caso, tenemos que esta cartulina la ha dividido en cuatro, y elige dos partes para colorear. ¿Qué sucede? Que esto equivale a esto. Y en este caso, la misma cartulina la divide en ocho, y colorea cuatro partes. ¿Qué sucede? Que cuatro octavos es equivalente a dos cuartos, y es equivalente a un medio. Y lo vemos aquí, gráficamente, en estos tres cartulinas. Pero, ¿cómo se pueden averiguar? Se pueden averiguar amplificando, multiplicando, es decir, multiplicando el número de arriba, el numerador por un número, en este caso, dos, y el denominador multiplicarlo por el mismo número, dos. Uno por dos, dos. Dos por dos, cuatro. También se pueden obtener fracciones equivalentes simplificando, es decir, dividiendo. Simplificar, en este caso, es dividir. Dividimos, en este caso, el numerador y el denominador por el mismo número, que es tres. Tres entre tres da uno, seis entre tres da dos. O amplificamos, multiplicamos, o dividimos. El numerador, el número de arriba y el número de abajo, por el mismo número. Y aquí tenemos ahora la fracción irreducible, cuando no se puede simplificar más. Es decir, cuando no puedo dividir el mismo número por el denominador y el numerador. Aquí podría dividir entre dos y me daría uno, pero ¿qué sucede? Que cinco dividido entre dos no da un número exacto, con lo cual no lo puedo dividir. Es decir, una fracción es irreducible cuando no se puede simplificar más, cuando no puedo dividir el mismo número entre el numerador y el denominador. Esa es una fracción irreducible. Comprobación de que dos fracciones son equivalentes. ¿Un medio es equivalente a dos cuartos? Pues para saberlo, multiplicaré los extremos y me tiene que dar el mismo número. Uno por dos da cuatro. Y dos por dos da cuatro. En este caso, se cumple la igualdad. Por lo tanto, las fracciones son equivalentes. Vamos ahora con la fracción propia e impropia. Una fracción es propia cuando es menor que uno. Es decir, cuando el numerador es más pequeño que el denominador. Y una fracción es impropia cuando el numerador es más grande que el denominador y por lo tanto, esta fracción es mayor que uno. ¿Por qué? Seis cuartos tendríamos que coger dos trozos, que hemos dividido entre cuatro y cogemos seis trozos. Uno, dos, tres, cuatro. Tenemos que coger un poco más. Cinco y seis. Esta fracción impropia, el numerador es mayor que el denominador. ¿Y cuándo sería igual a la unidad? Ya sabéis, cuando el numerador sea igual que el denominador. Una fracción comparada a la unidad, las fracciones impropias, se pueden representar como números mixtos que es cuando son comparadas a la unidad. ¿Qué pasa? Que seis cuartos es igual a cuatro cuartos. Seis cuartos es igual a cuatro cuartos más dos cuartos. Es de igual a uno. A un, uno, dos cuartos. ¿Por qué? Porque cuatro cuartos es un entero y dos cuartos es lo que le falta. Esto es un entero y dos cuartos. Uno, dos cuartos. Eso sería un número mixto. Así se representa. Y esto es todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!